¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Y a la gente que está en sus casas, les podemos decir algo muy importante. Hoy no se despeguen de sal el sol porque tenemos un programa de súper lujo. Queremos leerlo además en nuestras redes sociales utilizando el hashtag ElJueveses. Por ejemplo, hashtag ElJueveses para ponernos de manteles largos porque hoy nos visita totalmente en vivo Eugenio Perri. ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, gente! ¡Vámonos con nuestros pájaros en el alamor! Bien y de buenas en este maravilloso jueves en unos momentos más estará el gran Eugenio Derbez aquí con nosotros. Ya vimos la película, equipo completo, profesional y vedor de película. Amita Alvarado, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Sal el Sol. Y yo, Ana, ver a bien. Buen día, feliz jueves a todos. Oigan, ¿qué pasó con Yáñez? Pues fíjense que Eduardo Yáñez se lanza fuerte, fuerte contra Eduardo Verástegui ante la intención de ser candidato a la presidencia de México. Yáñez está listo para su regreso a las telenovelas, que por cierto también ya vi el primer capítulo. Y esto opina de los actores dentro de la política. Eduardo Yáñez, sin pelos en la lengua, arremetió contra Eduardo Verástegui luego de saber que busca ser presidente de México de manera independiente, pues no comparte su ideología. Este cuate es un... Yo nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público mexicano, el pueblo mexicano, que este cuate diga que quiere ser presidente. O sea, ¿qué has hecho para querer ser presidente? Pertenecer a un grupo, pertenecer a un grupo religioso, hablar m**** en las entrevistas y hacerse muy eclesiástico, a mí me parece estúpido y lo que debe de concentrarse es en ser verdadero, porque no lo es y no puedes usar al pueblo mexicano para tus rollos personales, ¿no? Me parece una aberración. A pesar de que Eduardo Yáñez no alcanzó a ver el video donde Verástegui disparó un rifle, mencionó que no tiene la capacidad para ser presidente de ningún país. Yo creo que soy un imbécil de este tipo, ¿no? O sea, para poder ser presidente de un país, primero tienes que prepararte, no ser populista. Vean las consecuencias que tenemos ahorita por el populismo. Yo creo que nuestros políticos tienen la obligación de estar preparados académicamente hablando, primero que nada, y después para cumplir lo que prometen, que esa es la falla más grande de todo. Yáñez no votaría por ningún actor para un cargo político. Es como si José Lías Moreno o uno de los compañeros de la novela me diga mañana, voy a ser presidente y votas por mí. Pues lo mando a la ch... Para ser presidente de un país hay que estar preparado. O sea, no se confundan. Si alguien fuera presidente como este tipo que me acabas de mencionar, sería terrible. Tres veces peor o cinco veces peor. Eduardo Yáñez, quien será protagonista de la novela Golpe de Suerte, reveló que si ganaría la lotería como en el melodrama, su intención sería ver por el bienestar de los niños. Siempre he pensado que si adquiriera una gran fortuna, sería parte de ella para alivianar a todos los chavitos que están en la calle. Yo creo que un centro donde puedan acudir a tener sus tres alimentos al día, sus cuidados médicos y impulsarlos para entrar a alguna escuela es lo que si yo tuviera esa cantidad de dinero haría. Es lo primero que haría. Todos los días sale el sol. Fleyo Machuca. Uy, raro que se lance tan duro. Está muy raro. O sea, no, tiene razón, pero es muy raro porque ya es que Eduardo es como que no le gusta luego tanto la prensa, no le gustan los comentarios y me parece raro que se lance tan duro en contra de Eduardo Verástegui. Tiene razón. Ahora, le iría mejor a José Elias Moreno porque él trae todo lo de los sindicatos, por lo menos tiene más conocimiento que Eduardo Verástegui. Bueno, lo puso de ejemplo obviamente como diciendo no voy a votar por ninguna persona que se dedique a la actuación y quiera, pero tiene toda la razón. O sea, obviamente no son las palabras adecuadas, pero tiene toda la razón. No es posible que una persona con un discurso de odio que divide tanto que se supone un presidente tiene que ver por todos, no nada más por el grupo que a él le conviene. Entonces, pero a mí me preocupa seguirle dando foco a Eduardo Verástegui porque, repito, así ganó Donald Trump con todo el foco que tuvo gracias a la prensa. Ayer platiqué con Mauricio Martínez que es un cuate que es un detractor de Verástegui por obvias razones y dice, y creo que tiene mucha razón, Verástegui obedece a intereses de la extrema derecha de la supremacía blanca, es muy amigo de Donald Trump, es decir, hay señales inequívocas de que no es una persona apta para dirigir a un país. Y que además encubrió también muchos abusos. Claro, por supuesto. De Toño Verumen. Sí, claro. De Toño Verumen que ha usado también influencias para lavarse las manos, pero, bueno, pues él encubre a Toño Verumen, luego está en contra de la comunidad gay, en fin, Está complicada la situación. Así es. Pero bueno, Eduardo está en esta novela que fíjate que está en tono de comedia, es una comedia, eso que está ahí, estamos viendo que está vestido de un rojo, es porque es un equipo de fútbol, que su sueño siempre es ese equipo de fútbol porque su padre lo fundó. Y bueno, es tres familias que se ganan un buen dinero de un premio, de una, no sé si es de Melate, se sacan un gran premio y cómo cada familia va a tener la lucha con el dinero. O sea, porque no, no tienes nada, de pronto te llega y te vuelves rojo. Y todos quieren raras, un premio mayor. Exacto, y entonces, cómo cada, la relación de cada familia con el dinero. Ouch. Vamos a dar vuelta la información. Mamá, aprende la grabadora que vamos a hablar de Alex Lora en Sale el Sol. Pues el señor Alex Lora es el legítimo dueño de la denominación El Tri, que durante muchos años estuvo ligada a la selección mexicana de fútbol. razón por la cual la Femmes Fútbol no puede utilizar este nombre del Tri. Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol publica el siguiente comunicado, dicen ellos, a propósito de la información que ha circulado en últimas horas, la oficina legal de la Federación Mexicana de Fútbol informa, la Federación Mexicana no tiene ningún litigio con el señor Alex Lora por el uso de alguna marca propiedad de la FMF. El Tri no es una marca registrada por la FMF. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual determina que la selección mexicana no podrá hacerse llamar el Tri bajo ningún concepto con fines publicitarios o mercadológicos. Esta resolución también atañe a las marcas y patrocinadores pero los aficionados podrán seguir diciéndole Tri a la selección sin problemas ni estar sujetos a alguna medida en su contra. Pues es que Lora lo dijo hace muchos años y yo lo tengo registrado. Ahora, ¿va a afectar si y no? O sea, aunque la Federación no estuviera luchando por el nombre, si va asociado el Tri con la selección y si en las publicidades si se utiliza. ¿Sí se utiliza? Sí, o sea, es como... Yo como soy villamelona, no tengo ni... No, a veces, o sea, si se utiliza el Tri y se liga directo con la selección. ¿En qué le va a afectar? Aunque no estaban peleando, ¿en qué ya no lo van a poder volver a usar con fines comerciales? De esa manera es como les va a afectar porque, pues sí, siempre decíamos la selección mexicana es el Tri. Uy, ya ves que siempre se buscan pretextos a ver el sábado que va contra Gana, a ver si no perdemos. Es que por el Alex es hora que nos quitó lo del Tri. Claro, pero le pueden decir Tricolor o no sé si registró varios nombres similares porque a veces registras varios, pero si no dices la selección del Tri, dices Tricolor, ¿no? Oye... Pero como nosotros si podemos, venga, con todo el Tri. Oye, yo creo que ese partido que va a México el sábado contra Gana está complicado porque es un equipazo Gana, ¿eh? Sí. A ver quién gana. Y luego México no gana. A ver quién gana. Es que México no gana. México no gana. Esperemos que sí. Le ha ido muy bien. A un delantero a un delantero a un delantero de la América ya lo naturalizó a un mexicano para meterlo a la selección. No, no tiene que hacerse entrenar. Sí. Ahí van, ahí van con el nuevo BT. Yo les voy a pedir a todos los que nos ven porque como escribieron ayer, respiren, relájense. ¿Qué pasó? A veces no nos damos cuenta de las facciones de todo el mundo porque vaya revuelo que hubo en redes sociales por el video que ayer platicamos aquí de Shakira que se hizo viral donde parece que empuja a una mujer. Sí, señores, sí los leemos, sí, ya nos dimos cuenta. Pero sí le empuja. Pues sí la mueve, pero ya entendimos por qué, porque es su hermana. Hay confianza, pero también... Oye, la confianza apesta que no... Yo también me llevo así con mis hermanos, entonces sí, porque todos empezaron, no es ninguna fan, no empujó a una fan, tampoco a una reportera, porque hubo quienes decían que era una reportera. No, es Lucy Mebarak, hermana de Shakira e incluso pues ya se publicaron fotos donde aparecen de frente ese mismo día, ya podemos ver la ropa y entonces, pues sí, y la cantante simplemente la movió para que no chocaran, dicen, y se subieran a la camioneta. Pero entonces ya, ok, entonces el hermano está bien. O sea, si el hermano está bien, no hay bronca. No estoy entendiendo. O sea, no estoy entendiendo, no estuvo bien ese empujón así de quítate. Pero, pero, pero nada más fue, siento que fue como de aguas, ¿no? Es que allá hay confianza. Sí. Entre hermanos, bueno, lo que no nos hemos hecho mis hermanos y yo. Ay, o sea. ¿Qué se han hecho? ¿Qué? Hay golpes y todo. Ay, de niñas, claro, si yo me sé defender, gracias a mis hermanos. Sí, o sea, pleitos y así, claro, todos hemos peleado. Ay, ¿a dónde se fueron? No, a ningún lado. No, a ninguno. Me refiero que todos nos hemos peleado y bueno, pues entonces, así se lleva con la hermana que se llama... Mebarac. Ay, ¿de apellido a Mebarac? Lucy, Lucy Mebarac. Bueno, pues no se enojen con nosotros, todos pensamos que era una fan, pero ya nos aclararon. Gracias. Ernesto D'Alessio rompe el silencio y habla de su divorcio con Charito Ruiz, porque incluso sus hijos mayores se quitaron el apellido D'Alessio de las redes sociales. El resto aclara si hubo o no infidelidad en el matrimonio. Yo ya no puedo respirar Pero tu día vuelvo a ser Ya no vuelvas a buscarme Ernesto D'Alessio conversó con la prensa sobre su divorcio con Charito Ruiz y compartió cómo se ha sentido este difícil proceso en su vida. Uno firma un acuerdo, ¿no? Pero ella y yo no seguimos el acuerdo al pie de la letra, o sea, ella y yo tenemos contacto todos los días, se tiene que estipular ahí con quién las vacaciones, con quién tal, firmas un divorcio, pero no, 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 no terminamos, no estamos agarrados de las greñas, ni lo van a ver, ni lo van a ver. En una de esas y nos volvemos a casar. El cantante expresó si habría alguna posibilidad de que en algún momento retome la relación con Charito. O sea, mi corazón sigue teniendo dueña, punto. O sea, yo no, 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 lo que sí les digo es lo siguiente, o sea, yo no me voy a volver a casar, o sea, no, yo me casé una sola vez, ella es la madre de mis hijos, ella es la única mujer con la que yo llegué al altar, si yo llego al altar otra vez, tendría que ser con ella, pero yo al altar con otra mujer, no me van a ver. Y compartió si es verdad o no que sus hijos se quitaron el apellido D'Alessio a raíz del divorcio y expresó cómo tomaron la noticia. O sea, el apellido D'Alessio, acuérdense que el apellido D'Alessio, mi mamá no se apellida D'Alessio, este, el apellido D'Alessio es el apellido materno de mi abuelo, si ella me habla y me dice, tus hijos necesitan esto, me quito la ropa, o sea, ¿cómo les explico? Finalmente dijo si es verdad o no que la salud de Lupita D'Alessio se afectó tras enterarse de la noticia. Es algo que va más allá de ella y de mí, por supuesto que la familia, en la familia hay un impacto. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. No soy psicóloga, pero dicen que está un poco en negación. No siento yo. No digo nada, ¿no? Pues es que firmó un acuerdo, pero que no divorcio, pero que es divorcio, pero que no es divorcio, pero que no entendí. Sí, o sea, sí, yo entiendo, ¿no? Que sí están separados, pero como que ella no quiere hablar más del tema. Es que luego dicen cositas, pero no aclaran bien y esto crea peores confusiones, creo yo. Y luego en esta entrevista también dijo que todo su sentir va a venir reflejado en su nuevo disco. Entonces, ahí es donde ella no entiende. O sea, ¿se promocionan con lo que les pasa? Y dice que solo una vez se ha casado y que la amó profundamente, ¿no? Y que solo se va a volver a casar con ella. Pues es que tal vez si él fue, como dicen, el que faltó a la relación, entonces debe todavía traer esa culpa. Intentaron restablecer el matrimonio, no se pudo porque ella no pudo perdonar. Entonces, creo que él trae todavía esa espinita clavada. Y también, pues cuando no sueltas a alguien porque se ve y siempre se vio que la adora, O sea, de hecho, sus hijos mayores son hijos de Charito y Ernesto los reconoció. O sea, Ernesto les dio su apellido. ¿Lomás uno o todo más? Según yo, uno. Que debe ser además el apellido, el Vargas. O sea, el apellido es Vargas porque es lo de Jorge del abuelo. Lupe es Guadalupe Contreras. Entonces, es Ernesto Vargas Contreras. Ajá. Por eso dice que el apellido es de la abuela o del abuelo. Entonces, el D'Alessio pues legalmente no. ¿Y sabe por qué se llama Ernesto? Fue Ernesto Alonso que era tío de Jorge Vargas. Ok. Y si no estoy mal, el hijo de Charito al que él reconoce se llama Ernesto. Correcto. Y ya se quedaron como con el Ruiz. Con el Ruiz. Saludos cordiales. Ay. Oigan, vamos a darle vuelta a la información pero continuamos con la Sociedad de Autores y Compostores de México. Ahí Santa Fe Clan reaccionó a las amenazas que han enfrentado a algunos cantantes como Peso Pluma y Fuerza Rígida. El Santa Fe Clan ha enfrentado algo similar. Tras varias amenazas a cantantes como Peso Pluma y Fuerza Rígida que han provocado la cancelación de sus conciertos, es el ídolo de la música Santa Fe Clan quien da su opinión sobre el tema. No, pues nosotros vamos haciendo música en el camino, nunca nos hemos hecho responsables de ningún problema que no tengamos que ver, pues no tenemos a quién darle cuenta, pues estamos haciendo música solamente y no nos hemos... No, no, nada de eso. Santa Fe Clan quien recibió un premio de la Sociedad de Autores y Compositores de México por su labor musical habló de su participación en la pelea de Saúl El Canelo y buscará dueto con Dana Paola tras cantar el himno nacional. Vivimos disfrutando de la pelea de El Canelo cantando ahí y compartiendo. Sí, chido, el carnal, qué chido que me invitó, muchas gracias a toda su raza, la neta, fue un sueño pues que ya cumplí y los que vienen. ¿Algo con Dana ahora que la viste también cantar el himno? Vamos a hacer una canción, ahí le mandé una pista, se la rifa. Pues traigo una idea ahí de hacer algo tipo la canción de Eminem, la de... ¿Con Rihanna? Así como que esté cayendo lluvia y un teléfono. ¿Con Rihanna, no? No, la que dice nada, 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 nada. ¿A dónde están? Algo así, pues, algo así traigo la idea. Además lamentó la reciente muerte de su amigo, el cantante Lefty SM. Sí, pues está... está c******o, pues... Un saludo a su familia y a sus amigos, la neta, es un dolor que a mí también me pegó mucho. Estoy orgulloso de ser mexicano porque la raza en el barrio no es mala, solamente que la necesidad y el hambre hacen a veces hacer tantas cosas. Santa Fe está a punto de estrenar una colaboración con Margarita, la diosa de la cumbia. Pues chido, yo lo estoy disfrutando porque a mí me gusta la música mexicana y qué chido que me están tomando en cuenta y yo hago raro. Soy. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Mira, qué pena lo de Lefty. Sí, qué pena lo de Lefty, pero cómo hay gente que tiene ángel, ¿no? Este muchacho, yo lo vi un día con la MS y de repente vi que se paraba un cuate con los pantalones abajo de los calzones. Abajo de los calzones, ¿eh? Pasa así junto a mí con una gorrita, pues no sabía quién era yo, se sube al escenario, pero cuando sale Santa Fe Clan al escenario del Auditorio Nacional, eran 10,999 personas que se pararon así, el único que no se había parado era yo, pues me paré, ¿no? Para saber quién era. Era Santa Fe Clan. Qué poder de convocatoria tiene este muchacho. Sí, tienen un gran público, sin duda alguna. Sí, entonces, pues qué bueno que ahora está con Margarita, la diosa de la cumbia. Yo justo ahorita que dices lo de los pantalones, siempre me he preguntado cómo caminan. No entiendo. O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo le hacen para caminar y que además no se caigan? No, no, ya ves que es una costumbre de varios que traen en los jeans muy aguados y también a media pompita. Pero ¿cómo le hacen? Porque tendría que caerse, ¿no? Híjole, nos están diciendo unas cosas acá, pero no puedo repetir. Ajá, caminan. Muy chistosos si ustedes cambienles la palabra. Vámonos con... Ay, Anita, ¿qué pasó? ¿Ahora qué hice? Tienes que poner atención a esto porque Wendy Guevara te manda un mensajito. Nada, es decir, te contesta eso que dijiste que no te gustó su reality. Yo no lo he visto, lo quiero ver, pero que no te gustó el reality. Me gustó. Pero es una opinión. No, a mí no me gustan unos programas y no por eso le tienen que gustar a todo mundo o no me tiene que gustar un programa. Ah, ya sé quién es, es la de la imagen, de cuando gustaba Adolfo Infante, de, 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 del programa. Ah, pues si no le gustó que tiene a mis fans. Ese programa es para mis fans, no para ella ni para personas que no les caigo bien. Pues a mí no me gusta su programa de ellos, aunque haya ido una vez. Bueno, creo que ni estaba ella cuando yo fui. La señora es, es una señora que es bien argüendera, o sea, que se dedica a la argüende. Este, pues no le gusta, no me importa, hermanas. A mí me ha ido muy bien, la gente, ahorita platicó con los de VIX, me dijeron que va muy bien, que vamos bien, tranquilos, a gusto. Miren, yo les voy a decir algo. Esos programas, ese programa de donde sale la señora, ustedes han visto que varias personas de ahí han hablado mal de mí, que por corriente yo, que porque no tuve estudios, y yo siempre se los he dicho, la gente que no hemos tenido estudios que venimos de abajo y que somos de barrio y que la mayoría de esas personas no hemos tenido estudios porque carecimos de muchas cosas de niños, desde pequeños. todas esas personas son las que ven su programa, de esas personas. Ay, Wendy, te pasaron mal el chisme porque te voy a platicar. De Arbuendera, pero sí hola, o sea, Arbuendera es tú y yo. Eso no es ofensa. Cuando uno ve un programa, una película, una obra de teatro, todos tenemos el derecho de expresar si nos gusta o no, porque para eso trabajamos, como muchos pueden opinar, si les gusta nuestro trabajo o no. Con eso no pasa nada. Y luego dice que no le importan las críticas, pero sí le acaban importando. Debes de empezar a acostumbrarte más de está bien que se defienda y que diga lo que a su derecho conviene, pero yo jamás he hablado de ti mal. Si tú checas los programas, este programa se llama Sale el Sol, esta sección se llama Pájaros en el Alambre, porque no sabe y por eso se lo estoy contando. Jamás he dicho que eres corriente, jamás he hablado mal de ti, te echamos muchas porras en la casa, al revés, dije que me caes bien, que te me haces muy divertida y muchas otras cosas que podrás checar, que ahí están los videos. Pero bueno, pues yo creo que te contaron mal el chisme. Se lo pusieron por un mensaje ahí en el like. Estaba en un envivo. Estaba en un envivo y ahí se lo pusieron, que de hecho empezó bien, diciendo no tiene por qué gustarle. Claro, el cine, la televisión, las telenovelas, todo es muy subjetivo. Lo que me puede fascinar a mí, puede que a alguien más no le guste, pero sí hay que aclarar que tú jamás te has expresado así de ella. No, 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 jamás, Wendy. Ana María no, este, si no, no he hablado de ti. Y ahora, en ese programa donde se te criticó, que porque no estudiaste, nunca fue así. Yo lo único que dije es que sugería, si quieres, a mí me da lo mismo, si quieres estudiar, si no quieres estudiar, no estudies. que estudiaras algo, porque te metían al CEA o algo para que hicieras telenovelas, actuadas, porque cuál es el chiste, te van a ver hacer qué. Eso fue lo que dije. Y que de vulgar y corriendo, pues sí, porque te pasas diciendo puras majaderías, eso sí lo dije yo. ¿Cuál es el problema? Si no te gusta, entonces, y él dice, no, y me lo quiero encontrar. O sea, ya está amenazas. Entonces, defínete, ¿te tratamos como una señora o te tratamos como qué? Claro, pero también ella entiende las redes sociales, creo que ella, ella conoce el show, porque lo vimos en la casa y sabe que son dimes y diretes, creo, por lo que entiendo, que no lo toma personal, pero aunque le moleste, pues ya se desquita y no pasa nada. Al final, creo que el estudio nunca está de más, más nunca se te desprecia por no haber estudiado ni a ti ni a nadie, porque hay gente que no tiene la oportunidad y nadie va a criticar los orígenes de nadie porque tú pasaste una situación muy complicada en tu infancia y eso jamás, jamás, yo lo utilizaría para burlar. Al contrario. otra cosa, aquí durante todo el tiempo que estuve en este reality se habló maravillas de ella, en algún momento se ha sentado así en su carro para decir, oye, yo Ana Vega Viestro, Ana María Alvarado, Gustavo Adolfo Infante, gracias por todo el tiempo que hablaron maravillas de mí. No, ¿verdad? No, nada más. O sea, nada más en el momento en que no me gustó tu reality, no le gustó, yo ni siquiera lo voy a ver. Yo sí, así lo tengo en mis pendientes, pero bueno, algo que también tiene Wendy es que es así, sabe perfectamente cómo manejar las redes sociales desde antes de entrar a la casa, sabía perfectamente cómo manejarlo, tiene un estilo muy único, a mí me divierte mucho, a mí me gusta mucho, pero creo que es muy, y esto no solo va para Wendy, va para todos, lo primero que dicen es no hablen de mi vida, hablamos de su trabajo y entonces tampoco les gusta, entonces yo ya no entiendo, porque aquí lo que tú dijiste fue no me gustó su reality y diste tus motivos, nada más, jamás se le insultó, jamás se habló en específico de Wendy, fue de su reality, nada más, que yo lo tengo en mis pendientes. en la vida hay la posibilidad de que te guste o no te guste, lo único que sé que gusta a todos es un billete de 100 dólares, eso sí, por ejemplo. Oigan, pues anoche se presentó Luis Miguel cambiando completamente de tema en Miami, el que estuvo ahí en primera fila fue Luis Fonsi junto a su esposa para disfrutar del concierto y todo indica que Luis Miguel está ya cerrando compromisos para estar libre este fin de semana y asistir a la boda de Michelle Salas que por ahí me enteré que ya le hice un regalito, unos aretes de 500 mil pesos, ya te dije hay 500 mil pesos para Luis Miguel pero unos aretes o sea aquí te cortan la oreja sí, 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 pero que dijo bueno, como le voy a dar unos a mi hija pues también le voy a dar unos a Paloma y que entonces le compró unos a Paloma también y que él se compró unas mancuernillas para el gran, eso me dijeron vayan ustedes a saber si es cierto o no, pero yo creo que sí se tiene que ver guapo después de lo codo que ha sido y de lo mal papa que ha sido pues tener un detalle con su hija que gasten algo porque va a los restaurantes no paga lleva su botella no deja propina entonces que gasten algo por ejemplo Edwin Castrea su cadenota así y los raperos también Luis Miguel no usa nada pues que gasten algo pues en los trajes yo creo que los trajes que se ponen deben ser carísimos porque nunca 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 le he visto una ruga yo digo que o sea se lo llevan colgadito así hasta el piso del escenario y ahora que está delgado muy bien porque antes cuando estaba chobi cuando estaba redondo tampoco estaba rugado los trajes ya ves que se los diseña solito solito el diseñador se los hace especial para Luis Miguel entonces pero han de ser caros muy caros porque al señor no se le ve ninguna pero ni una pelucita nada siempre impecable sí exacto tiene su botica aquí en Polanco y es carero bueno y en esta ocasión Luis Miguel se olvidó de los guantes para bajar de la camioneta y saludar a decenas de fans que se dieron cita fuera del concierto para ver al sol el hecho de verlo tan cerca le hizo emocionarse vean yo como no tengo como yo no tengo boleto voy a ir afuera vamos a ver si lo vemos a ver si nos contesta algo aunque sea pero mira aquí si le gritaron oye y a Fonsi que estuvo ahí en primera fila no lo saludo tampoco no creo que no entonces igual y no ve a ver acuérdense que también tienen la luz de frente pero alguien le ha de decir Mauricio Martínez lo fue a ver a Nueva York es que se me hace que cuando él invita es cuando él saluda porque acuérdate tú has comentado también que las primeras filas son de Luis Miguel entonces cuando él invita pues se baja y saluda para como cortesía oye fíjate que a Mauricio Martínez lo invitó la oficina de Luis Miguel le mandó dos boletos de primera fila pero yo no supe que lo haya saludado dice que volteó a ver a su mamá y que le hizo una reunión si les hace claro ya solo se baja con Carolina Herrera solo con ella con la donna antes con la donna lista para su boda de tres días se publicó una foto donde se ve con algunos amigos y ya con su mamá presente para este día especial el primer día será coctel de bienvenida el sabadito será la boda que va a ser en grande son rumores porque nadie nos lo ha confirmado pero también trascendió en programas de España que Luis Miguel compró joyas costosas para su hija mira si lo que decías oye pero ya ven que va a ser en Italia y ayer alguien me contó que Silvia Pazquel tuvo un tropezón si que se cayó pero bueno creo que por fortuna no es nada grave y podría estar en la boda pero si va a ir con un poquito de dolor que mala pata que se le olvide y no pasa nada que disfrute la boda ay si oye ella va a llegar aunque sea en silla de ruedas muleta o como sea que se tome dos derechitos y va a ver como se le olvida y Luis Miguel se saludarán platicarán estarán en la misma mesa van a poner no en la misma mesa no van a poner si no sabes que le va a pasar lo que te pasó con Laura Zapata de no por qué Dios mío como yo creo yo creo que así le vas a hacer tú el lunes cuando Luis Miguel entregue a Michelle Salas en el altar así le vas a hacer como Laura Zapata me va a dar algo si eso pasa es que bueno aquí no lo contaste pero Laura Zapata eso hizo en un evento donde les tocó en la misma mesa estamos en una primera comunión ahora se los cuente ahora se los cuente ya llegó ya está Eugenio Derbez aquí bravo más adelante momentitos con Derbez en vivo vamos contigo vamos a la boda de Luis Miguel se suena muy nice vamos yo oye no me ves más delgado por cierto como para la boda de Luis Miguel déjame tentar déjame tentar tienta oye pues si estás bien goloso no me pasas a gustar la verdad no tanto o sea le tengo que seguir echando ganas pero fui con el doctor Krasovsky que me prometió que me iba a ayudar con algo para fortalecer el abdomen y marcarte y bajar un poquito de grasa y todo el rollo y que no es invasivo no les platico más vamos a verlo me interesa quiero verlo vamos a ver doctor yo quiero y bueno familia aquí estamos vine a perseguir al doctor Krasovsky porque no nos podía dejar plantados en su sección de los jueves ¿cómo estás doc? muy bien muchas gracias pues aquí estamos lo prometido es deuda ya me preguntó el otro día allá en el foro ¿qué se puede hacer para marcar un poco el abdomen? creo que quiere cuadritos disminuir un poco la grasa pero sin cirugía ¿por qué? porque no tiene tiempo para recuperarse de una cirugía y también a lo mejor no requiere de una cirugía pero como que siente que hay algo no requiere una cirugía pero me falta un poquito porque quiero que esa pequeña grasa disminuya un poco que se me marque un poco más el músculo sin la necesidad de una cirugía si es un tema a base de electromagnetismo que lo que hace es que tus músculos se contraigan en 30 minutos 20 mil veces ¿en cuánto tiempo harían ustedes 20 mil abdominales? creo que no las he hecho sumadas en toda mi vida exacto y aquí las vas a hacer en cada sesión cada sesión que se hace equivale a 20 mil abdominales imagínate la grasa que se puede quemar y el músculo cómo se va fortaleciendo pero como que ya hablamos mucho ¿qué tal si le entramos a la... venga vamos a ver a ver cómo funciona pues ahora sí ya estoy listacho ¿qué está pasando mi doc? bueno vamos a preparar las paletas que son las que se encargan de dar el electromagnetismo después vamos a graduar la máquina la máquina se gradúa se prepara para el tiempo que vamos a poner y la potencia que necesitamos de lo que estamos buscando y empieza a sentir las contracciones en el abdomen aquí es donde empieza el músculo a contraerse y por efecto secundario empieza a quemar grasa empieza a disminuir el volumen de grasa y los músculos como sabemos a base de contracciones es como se va desarrollando la musculatura si se siente una contracción involuntaria de alguna manera entonces se siente chistoso pero no duele no duele es como hacer abdominales no duele ahorita espérate que lleguemos a las 20 mil no, tampoco duele no se preocupen no, al final no duele quizá después puede haber alguna pequeña molestia como si hubieras hecho mucho ejercicio justamente como que sentir ay, me pasé en el gimnasio así puedes sentir un poco pero eso ya va a ser al final o después de la última sesión si es importante recordarles que son cuatro sesiones se deben hacer cuatro sesiones y se hacen cada dos días a diferencia de otros tratamientos que se hacen una vez al mes y les dicen en seis meses vean el resultado aquí son cuatro sesiones cada dos días o sea que en ocho días tienen el tratamiento completo y no nada más eso hay otra cosa muy interesante de este tratamiento que no es la única zona que se puede tratar caray a ver cuéntame más eso ya me gustó bueno este tratamiento se puede utilizar en abdomen se puede utilizar en glúteo que son los dos lugares donde más lo piden se puede utilizar en bíceps se puede utilizar en tríceps y se puede utilizar en los muslos ¿cuánto tiempo va a ser? son 30 minutos de tratamiento cada sesión es de 30 minutos son cuatro sesiones de 30 minutos eso es lo que te iba a decir con eso quería cerrar para que luego no vayan con charlatanes no se puede más de estas cuatro sesiones cada cuánto tiempo se pueden hacer cada tres meses o dos veces al año hacerla cada tres meses serían cuatro veces al año de dos a cuatro veces al año está maravilloso es un excelente tratamiento buenazo pues yo ya empecé así que muchas gracias Doc ¿de qué? y ya lo saben especialmente para gente que no quiere hacerse una cirugía no busca una liposucción busca bajar pequeñas cantidades de grasa y quiere definir un poco más el gusto esta es la mejor opción pero como tú lo dijiste siempre busquen que donde vayan haya un médico de preferencia un cirujano plástico que sea el responsable de las máquinas porque así van a estar muy bien orientados familia si hay algo que nosotros sabemos aquí en Sale el Sol es que los mejores momentos ocurren en la cocina es por eso que estamos esperando Eugenio Eugenio ven y súmanlo porque hoy nos acompaña Linda mi querida Linda que nos va a estar preparando un postre con manzana de verdad pero bueno buenazo lo tengo que decir este es de esos postres que puedes compartir con toda la familia y es maravilloso porque lo único que necesitas son manzanas y un pan dulce que te haya gustado de la panadería por ejemplo unas hojaldritas unas galletas me puedes ayudar amigo aquí pero por favor que se nos sumó que gusto que lindo que lindo que lindo tenerte aquí haciendo un postre maravilloso te gusta cocinar me gusta cocinar no tengo tiempo pero me gusta cocinar así a ver Eugenio todos tenemos todos tenemos una función eres bueno picando cocinando que eres bueno para darte el espacio me han dicho que picando venga manzanita pero a ver manzanita manzanita fíjense que tenemos aquí unas manzanas como las corto en cubitos por favor cubitos como de un centímetro luego es más fácil tú sigue platicando porque mira es una técnica fácil que buena la corto así y luego le quitas aquí el centro para quitarle esto y luego pero maneja bien la técnica ay 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 que bárbaro que destreza que movimiento que forma de cortar ahí está ándale papá oye como sería listo listo está quedando delicioso amigo lindo a ver como vamos por allá miren les cuento un poquito de este postre la idea es que sea súper familiar para compartir que no sea algo como complicado de decorar ni mucho menos tenemos al grandísimo Eugenio Derbez cortando manzanas en nuestra cocina aquí en Sale el Sol yo no me voy a quedar atrás no pica manzanas con Eugenio Derbez todos los días cortando manzanas también y que vamos a hacer las vamos a saltear con un poquitito de aceite yo estoy esperando que las tengan para que se las seque hay que saltearlas hay que saltearlas se cocina primero hay que ponerlas al vapor hay que ponerlas al vapor Eugenio a ver que haces a ver que haces el chiste es que le voy a agregar un poquito de mantequilla salteada previamente y le voy a poner aceite esto me va a ayudar a que la mantequilla no se queme en lo que se va fundiendo y agarrando saben que es un color como no se quema el aceite te ayuda a que el suero de leche de la mantequilla no se queme entonces ese es un tipcito muy importante allá en casa agregamos aquí las manzanas ya están las manzanas cortaditas cortadotas porque son unos cubotes el fue el de los cubotes yo lo hice el de la idea fue Eugenio por las manzanas tú es por las manderillas ay por favor hay que hacer aclaraciones en esta cocina mi querida chévia la veo muy es porque es que hace calor a ver Eugenio para cambiar un poco el tema cuál es ese plato favorito para hacerlo la próxima vez que vengas mi plato favorito amo vamos a usar campechanas o es para las vamos a usar para terminar el plato es que yo amo las campechanas había una de unas monjitas aquí cerca muy buenas yo amo las campechanas campechanas para la próxima linda y aquí están todas tuyas le puedo dar una mordida mientras salgan pero por su doradita o no la doradita la doradita eso es todo ahí está sí uy qué nomás latinamos campechanas qué hicimos agregamos mantequilla con un chorrito de aceite azúcar mascabado un poquito de vainilla y de canela yo soy más cabado que mancha parro le vamos a dar aquí una pequeña cocción vas a cavado vas montonita échosela qué tenemos por aquí no me has acabado escuché mal perdona a ver linda voy a usar por aquí si voltean tantito tengo fécula de maíz y un chorritito de agua ¿tienes qué? fécula de maíz fécula de maíz suena 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 feo ¿no? ah sí no suena tan bien no suena bien pero sabe bien la fécula pues nos va a ayudar a todo este liquidito que tiene la manzana nos va a ayudar a espesarlo es con lo que se hace en los atoles por ejemplo se utiliza para hacer atoles y además tenemos otros ingredientes allá tenemos nueces por acá tenemos arándanos le puedes agregar los arándanos los arándanos le van a dar una acidez maravillosa un color delicioso precioso ¿con cuánto estilo? qué bárbaro qué bárbaro se despeinen los arándanos dejemos que se despeinen viniendo de una familia de creativos no podía faltar la creatividad en la cocina el día de hoy qué lujo qué destreza Dios mío no cualquiera es más aquí hay más para que te entretengas poniéndole nuecesitas mira no nueces también ajá el toque el toque crujiente sabíamos que eras amante de los frutos secos y de las frutas deshidratadas qué te parece esta nuez sí es ajá esta nuez oye nuez pero sí es ok pero sí es nuez 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 sí es sí es hay una gran expresión alrededor lo que sí es es que este plato huele delicioso cállese cállese no me interrumpa querido Eugenio gracias por acompañarnos hoy en la cocina muchas gracias y de qué vamos fíjense le agregamos la fécula de maíz y todo el liquidito que tenía el sartén ya no lo tiene entonces con esta salteadita que le dimos dejamos que se cocine un poquitito más la fécula y qué vamos a hacer vamos a presentarlo puede ser en un bowl o en un frasco como lo hice yo en el que ustedes tengan en casa ahora vamos a hacerlo en un bowl colocamos todo el relleno de manzanas aquí en el bowl y el chiste es que tenga diferentes temperaturas y diferente acidez por eso usamos manzanas mira ese estilo manzanas verdes y rojas wow 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 ándale ándale papá aplausos por favor qué bárbaro fíjense porque no está suficientemente dulce y porque la vida hay que endulzarla más le vamos a agregar heladito que estoy buscando aquí una cuchara a ver ahí está aquí la tenemos ok helado pero a ver helado helado cuál helado derecho o helado izquierdo helado derecho y de vainilla entre nuez y helado eso le vamos a poner también me quedó te quedó divino me quedó rico yo creo que lo que faltaba lo pusiste tu Eugenio oye a ver un poquito de de cajeta a ver quiero aclarar esto yo vine a ayudar o vine a hacer porque es que luego dicen que el ayudante de cocina tiene un nombre especial ¿verdad? ¿y cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? este sería ayudante de lujo pero Thomas no deja de ser ayudante de cocina ya sabes cómo se dice quién ¿cómo se dice? no se puede bueno técnicamente ¿se puede decir? en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el ayudante de cocina se le considera pinche 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 Rafa sí exactamente pues cuando te digan eso tú dices ah gracias ah gracias ¿cómo me dicen? ¿cómo me dicen? pinche Rafa ah gracias eso eso pinches guapos y talentosos eso gracias por estar aquí con nosotros y yo me voy a probar mira esa olla es tuya bueno todo es el mía todo es el estudio o quieren probar el que hizo y soy el jefe Eugenio no porque engordo pero mira ok y nosotros nos vamos por una sección que está espectacular Eugenio ajá y Eugenio también ya vamos para allá Manolo buenísimo buenísimo Eugenio vente para acá porque tenemos padrina de lujo y es que esta mañana estrenamos una nueva sección que combina expertos de la improvisación con mucha agilidad mental creatividad y sobre todo mucha diversión esto es Improvísale el sol y para comenzar les presento a nuestro equipo de impro que se rifará esta mañana con una serie de desafíos él es improvisador profesional y autor del libro La vida es una improvisación aviéntate ya sabrás que hacer mientras vas cayendo es piolo juguera es ilusión muy buena promoción siento que está comprando al juez parece ser no venía preparado pero bueno ya está dedicado señor vamos con la siguiente ella es ganadora ganadora del fondo municipal para artistas y creadores en la categoría formación artística y actualmente es improvisadora en crimen a su gusto es Alexa Green bienvenida Alexa no trajiste nada de res aviéntale algo lo que sea no 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 ya traigo y uno ya vas perdiendo ya vas perdiendo ok y además tenemos otro grande de la impro lo han visto en muchos lados en los sketches de Black Door Comedy fue parte del elenco de la obra que sale mal y ahora está por estrenar Peter Pan que sale mal es Daniel Haddad Big Dan bienvenido que le trajiste te estoy escribiendo un libro te ganó te ganó te ganó y para calificarlos ya lo sabemos tenemos un juez invitado de super lujo el gran Eugenio Derbe señores Eugenio deberás elegir a tu favorito en que te vas a fijar para calificarnos además del libro que ya te regaló me voy a fijar este no en el cuerpo definitivamente no digo por los muchachos pero yo creo que en el talento en la gracia en la simpatía sorpréndanme muchachos muy bien hay que sorprenderlo les explico rápidamente la primera dinámica yo iré sacando papelitos que contienen diferentes situaciones a partir de las cuales ellos tendrán que improvisar breves escenas todas las que se les ocurran muchachos es importante mencionar que ellos no han visto lo que dicen estos papelitos todo será completamente improvisado al momento y todo depende de su velocidad e ingenio improvisadores ¿están listos? ¡No! ¡Nunca! Bueno pues estas son las situaciones de volada en improvisar el sol vamos con la primera lo peor que puedes decir acabando de echar pasión lo peor que puedes decir acabando de echar pasión ¿quién empieza? Dan ok ok mañana ¿a qué hora? ok gracias te dejé uno de 50 en el buró ¿ya? eso es muy común eso es muy común vamos con la siguiente cosas que no te gustaría escuchar de un piloto en pleno vuelo sí bueno ya vamos en la torre era una mosca era una mosca perdón perdón señor atención cabida tenemos un poco de turbulencia padre nuestro que estás en el cielo santificado estoy muy contento de que ustedes sean mis primeros pasajeros en mi primer vuelo en mi primera práctica mira güey mira muy buenos días y bienvenidos al primer vuelo de la escuela abierta en línea de pilotos para la siguiente lo que dice un comentarista deportivo en la intimidad es lo que dice un comentarista deportivo en la intimidad y va y va y se prepara y lo da y excelente llegada de un servidor hasta el mero fondo hasta el final vamos a ver la repetición ahí es donde las arañas hacen su nido va la siguiente la peor manera de romper con alguien la peor manera de romper con alguien fantasmita la goceo la goceo no manches que hermoso te ves no estás guapísimo ya estás feliz terminamos rompiendo el corazón es que ese día que me presentaste a tu hermano yo perdón perdón para la siguiente la peor manera de salirse de un grupo de whatsapp la peor manera de salirse de un grupo de whatsapp familiar de un grupo familiar que hay muchos está difícil esta no me lo van a creer pero estoy en sal el sol y este eugenio derbez ya no me importan a el barbero ese es el barbero te digo si eres el barbero trabajos que no debes hacer enojado que trabajos que no debes hacer enojado 20 20 ok desolos entonces tu piercing lo quieres ¿dónde lo quieres? ¿dónde quieres tu piercing? a ver dime ¿dónde quieres tu piercing? ah perdón escalpelo no se preocupe va a ser una pequeña incisión y la muy cariño me dijo hijo de la chica muy bien finalizó eugenio ¿quién fue tu favorito? ay estuvo muy cerrado debo de confesar que estuvo muy cerrado los tres lo hicieron muy mal gracias pero no 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 estuvo muy bien la verdad muy bien ay no sé este me estaba yo inclinando por piolo no sé por qué algo pero 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 es que Daniel Haddad también tuvo unas cosas radicales que me hicieron sacó risas sacó risas acá inclinarme por él quizá porque está en la misma película que yo que se llama radical que 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 estrena el 19 de octubre yo creo que estoy entre entre no Haddad perdón campeón pero compren el libro el libro el premio es el libro esto todavía no termina esto todavía no termina pero le tiene una sorpresa tenemos dos cajas aquí con diferentes desafíos y según la que elijan es la prueba de impro que deben superar la de madera me pasa la de madera la cúbica la de madera izquierda o derecha la de seis lados la de la que está frente a ti cada una tiene un desafío diferente la lengua una de esas la derecha esa 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 el experto de tres cabezas váyanse preparando por favor pasen a la camisa y les explico rápidamente la dinámica mientras nuestros improvisadores se preparan les explico de qué va ellos pretenderán ser un experto al cual Eugenio Derbez les hará todo tipo de preguntas todas y el chiste está en que cada uno de ellos solo puede decir una palabra a la vez solo una palabra para responder las preguntas les presento a nuestro experto de tres cabezas él es el inventor de la nueva camisa anti chistes no anti chinches perdón perdón me confundí anti chinches anti chinches no 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 anti chinches chinches ya ves que están de moda chinches de la chinches el inventor de la camisa anti chinches ok será que tres cabezas piensan mejor que una vamos a descubrirlo ok inventor de la camisa anti chinches la pregunta es platíquenos un poco de su invento por favor pues los inventos son muy chidos pero yo no estoy capacitado para decirles cuántas chiches puedo exterminar y platíquenos en en donde se puede conseguir la famosa camisa anti chinches la camisa anti chinches la pueden comprar en sunburns aquí le vamos a cobrar la mención tengo entendido que están por lanzar otro nuevo producto ¿cuál es? viene siendo una pantalla antiplana antiplana pantalla antiplana creará una efectividad asombrosisísima para antiplanear las planas muy bien tengo entendido esa ya la leí ¿cuál es su nombre por cierto? ¿cuál es su nombre? me dicen el profesor tricabeza castañeda domínguez profesor tricabeza castañeda domínguez muy bien ¿cuál es su especialidad? soy experto en anti chinches y multipantallas planas ¿cuál es usted hombre mujer ¿cómo se identifica? ¿cuál es su género? ella o aquello acuye acuya es usted hombre mujer cosa de todo todas mis formas lo satisfacen muy bien muy bien muy bien Eugenio se estrena este fin de semana tu película ya se estrena este fin no el otro el otro el otro el 19 a partir del jueves 19 de octubre no se pierdan Radical que el señor Jadada hace un papel espectacular y este no se la pierdan buenísimo y Daniel tú estás en Peter Pan que sale mal Peter Pan que sale mal este viernes 13 se estrena de buenísima suerte el viernes 13 y está buenísima yo la vi ayer la vi ayer de verdad lo que vieron en la obra que sale mal por 5 exactamente Alexa promocionas crimen a su gusto ¿cómo está eso? sí es una improvisación donde ustedes y nosotros seremos los culpables y nos estamos viendo la segunda temporada el 19 de enero y como ya lo vieron Piero promociona su libro por todos lados todo el tiempo siempre que se pueda tengo mucha curiosidad Piolo fue uno de mis escritores en algún momento dado estuvo conmigo trabajando es un gran talento muy ingenioso así es que yo lo voy a comprar oye yo he estado viendo lo que dicen es súper pagador nada más quería decir no neta 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 es más yo no tenía contrato yo escribí unas cosas y me pagaron yo no exacto neta Chile buenísimo puesto fue en provincia y ahora vamos con nuestro experto en horóscopos con Benjamin muchas gracias Manolo vamos con la energía de tu día comenzamos contigo signo de Aries tu arcano del día de hoy es el dos de espada si estás en un momento ante el umbral de un gran cambio donde vas a necesitar esa paz mental para tomar las mejores decisiones en tu camino una mujer del signo de Libra te va a estar asistiendo en tu camino signo de Tauro vamos contigo te sale el 7 de oros hay un gran dinero en tu camino pero sobre todo vas a necesitar aplicar tu paciencia tu constancia y tus pasos metódicos para alcanzar esa meta que te estás proponiendo vas con todo vamos contigo signo de Géminis te sale el arcano de la rueda de la fortuna signo de Géminis te estás encontrando ante una nueva etapa una nueva era donde ya no lo puedes hacer como antes poniéndote de repente ahí toda tu energía a disposición de las personas es momento signo de Géminis de recargar tus baterías en este nuevo ciclo porque va a ser totalmente auspicioso vamos contigo signo de Cáncer te sale el arcano de la reina de oro signo de Cáncer que significa para ti tener esta parte de abundancia que significa el dinero es momento para reconocer toda la abundancia que llevas por dentro signo de Cáncer te sale y bueno vamos contigo signo de Leo te sale el 6 el 6 de oros y definitivamente Leo hay una gran expansión en tu camino un nombre que pudiese tener la letra M en el nombre o en el apellido te va a estar dando una gran oportunidad laboral que te va a sorprender vamos contigo signo de Virgo te sale el 3 de bastos signo de Virgo es posible que en estos días estés teniendo un viaje corto que igual y ahorita no lo estás viendo pero en los próximos días te va a estar resonando sobre todo ya estás preparándote para dejar atrás el pasado e irte a esta nueva etapa signo de Libra vamos contigo te sale el 10 de copas y es momento de disfrutar de reconectar con tus lazos familiares con tus raíces reconocer la abundancia que viene de tu madre tu padre de todos tus ancestros que eres la combinación de todas tus decisiones vamos contigo signo de Escorpio te sale el 6 de espadas y déjame decirte que aquella era donde las aguas turbulentas te estuvieron agitando está terminando estás entrando en una nueva etapa sobre todo donde vas a estar con esta calma y vas a tomar las mejores decisiones signo de Escorpio vas muy bien vamos contigo signo de Sagitario te sale el 9 de bastos es momento signo de Sagitario de reconocer a todas aquellas personas que han estado en tu camino pero sobre todo de poner límites saludables con lo que te rodea y dejar de estarte sacrificando de más es momento de ponerte a ti como prioridad vamos contigo signo de Capricornio te sale el 7 de espadas signo de Capricornio tienes tantas ideas quieres estar aquí allá y allá y es momento de enfocarte en una sola cosa porque Capricornio tienes la capacidad de lograr cualquier proyecto que te propongas solo enfoca tu energía porque vas a triunfar vamos contigo signo de Acuario te sale el 3 de espadas y es momento de ponerle atención a tu zona emocional que hay de repente ciertas cosas que te han lastimado pero las has dejado para otro momento y que mejor momento de trabajarlo justo que se está acercando el eclipse este sábado para entrar en balance y armonía con tu propia esencia vamos contigo signo de Pisces te sale el 2 de oros déjame decirte que viene un gran avance de algo que estuviste esperando que estuvo detenido un contrato un papel algo que te estuvo ahí pesando se va a estar resolviendo en estos días vas a tener muy buenas noticias así que confía y agradece desde el corazón te deseo lo mejor y te veo mañana aquí en Sale el Sol oigan ayer ya ven que estábamos comentando que teníamos un evento bien importante incluso en los pasillos de imagen había cosas bien interesantes se llevó a cabo la cumbre imagen 23 BBVA Sostenibilidad y la sede fuimos nosotros ¿quieren saber lo que pasó? aquí están los detalles la cumbre imagen 23 BBVA Sostenibilidad fue todo un éxito con el objetivo de crear conciencia entre la sociedad para impulsar una industria sostenible en este evento se realizaron ponencias de temáticas sobre emisiones sostenibles planes de acción carbono cero electromovilidad y conciencia financiera ante más de 100 invitados y tras un cóctel de bienvenida inició la colaboración de los representantes de empresas que manifestaron la urgente necesidad y el compromiso de participar con la sociedad y el gobierno para hacer negocios bajo los principios de una economía circular cuidando el ambiente y en beneficio de todos se escucharon las propuestas de firmas ecoamigables como BBVA México Mars Jack México Cheyenne Motors Latinoamérica Actinver Cuit Services Mercado Libre y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México el talento de Grupo Imagen les dio la bienvenida intentar salvar al planeta que agoniza no es un trabajo fácil y no todas las empresas lo están haciendo por eso hoy convocamos a quienes si se preocupan por esto y están con nosotros no solo para hablar del futuro sino para ocuparnos para hablar de cómo ese futuro podrá existir para las próximas generaciones tan solo les recuerdo que en este 2023 ya es considerado el año más caluroso de la historia Pascal y septiembre el mes con las temperaturas más altas jamás registradas después de la transmisión en vivo de la cumbre que se realizó en un escenario 360 grados y que se difundió por todas las plataformas de Grupo Imagen los participantes recibieron un reconocimiento del artista Pablo Fierro para Imagen Patricia Rodríguez Calva y de regreso pues fíjense que la reunión de ex integrantes de las telenovelas en los 2000 Pop Tour fue todo un éxito y ahora van a tener su propio tour Sale el Sol estuvo con ellos en los ensayos Daniela Luján Martín Rica y un elenco grande vean ya está todo listo para que el concepto musical 2000 es por siempre llegue a la ciudad de México será este jueves 12 de octubre cuando Daniela Luján Martín Rica Violeta Isfer los integrantes de la nueva banda Timbiriche y demás actores se suban al escenario de un conocido centro de espectáculos de la corona Nápoles de la capital Sí, sí estamos muy ansiosos y la gente nos ha escrito por redes sociales y la verdad pues esto salió porque la gente lo pidió y lo ha apoyado muchísimo y se les agradece infinitamente creo que es un proyecto que nunca nos pasó por la mente como que yo lo personal pues nunca me atreví a soñar con algo así también por otra parte es muy fuerte saber que ya estamos en edad de un reencuentro es muy fuerte pero se disfruta acompañada de Martín Rica Daniela confesó si en verdad nunca estuvo enamorada del actor argentino que desde que Martín decidió regresar a México todas las fans han enloquecido y ese es el lugar que Martín se merece creo que nos dejó con el corazón roto a todas gustaría saber si a Daniela Luján le rompió el corazón Martín Rica no en la novela en la vida real nunca ha gustado no no somos muy amigos yo no fíjate nos queremos tanto ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? Martín podría ser ahora ahora que se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental Daniela confesó cómo ha salido adelante después de revelar que en su momento llegó a tener pensamientos vicinos sí creo que no hay que dejarlo de lado es importante buscar ayuda todavía hay mucho prejuicio pero se está rompiendo se está hablando se está diciendo en voz alta y eso es súper importante sigo en terapia voy a seguir en terapia yo creo que un buen rato y luego con estos estreses con más ganas oye en dicho concepto también participan Jurem Rojas y Brisa Mayagoitia quienes nos hablaron de su regreso a la escena musical como integrantes de la nueva banda Timbiriche estamos muy sorprendidos y sobre todo muy agradecidos porque es como un renacer para todos yo estaba muy traumado por eso de la cantada la neta ya no quería cantar porque estaba teniendo un trauma muy severo y reencontrarme con mis amigos y reencontrarme con mis amigos de la infancia y que todos me apoyaran y que hubiera pues sí con mis amigos de la banda con mis hermanos de la banda fue bien bonito soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol tan desaparecido Martín Rica que ya tiene sus fans cautivos hay que ver cómo les va en el concierto de hoy en el Pepsi Center exacto ya estaremos pendientes pues fíjense que la reunión de ex integrantes de las telenovelas en los 2000 Pop Tour fue todo un éxito y ahora van a tener su propio tour Sale el Sol estuvo con ellos en los ensayos Daniela Luján Martín Rica y un elenco grande vean ya está todo listo para que el concepto musical 2000 es por siempre llegue a la Ciudad de México será este jueves 12 de octubre cuando Daniela Luján Martín Rica Violeta Isfer los integrantes de la nueva banda Timiriche y demás actores se suban al escenario de un conocido centro de espectáculos de la Corona Nápoles de la capital si estamos muy ansiosos y la gente nos ha escrito por redes sociales y la verdad pues esto salió porque la gente lo pidió y lo ha apoyado muchísimo y se les agradece infinitamente creo que es un proyecto que nunca nos pasó por la mente como que yo lo personal pues nunca me atreví a soñar con algo así también por otra parte es muy fuerte saber que ya estamos en edad de un reencuentro es muy fuerte pero se disfruta acompañada de Martín Rica Daniela confesó si en verdad nunca estuvo enamorada del actor argentino desde que Martín decidió regresar a México todas las fans han enloquecido y ese es el lugar que Martín se merece creo que nos dejó con el corazón roto a todas ustedes a ver si a Daniela Luján le rompió el corazón Martín Rica no es la novela no no somos muy amigos yo no fíjate nos queremos tanto como así como así Martín podría ser ahora no para nada ahorita si ya te fallo ahora si ya ya me la robaron y estoy súper feliz súper feliz por ella como que Martín es el hermano mayor que siempre quise tener ahora que se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental Daniela confesó como ha salido adelante después de revelar que en su momento llegó a tener pensamientos vicinos si creo que no hay que dejarlo de lado es importante buscar ayuda todavía hay mucho prejuicio pero se está rompiendo se está hablando se está diciendo en voz alta y eso es súper importante sigo en terapia voy a seguir en terapia yo creo que un buen rato y luego con estos estreses con más ganas oye en dicho concepto también participan Yurem Rojas y Brisa Mayagoitia quienes nos hablaron de su regreso a la escena musical como integrantes de la nueva banda Timbiriche estamos muy sorprendidos y sobre todo muy agradecidos porque es como un renacer para todos yo estaba muy traumado por eso de la cantada la neta ya no quería cantar porque tenía un trauma muy severo y reencontrarme con mis amigos y reencontrarme con mis amigos de la infancia y que todos me apoyaran y que hubiera pues sí con mis amigos de la banda con mis hermanos de la banda fue bien bonito con mis hermanos y que todos me apoyan con mis hermanos y que todos me apoyan con mis hermanos y que todos me apoyan amigos y amigas soy Gustavo Adolfo Infante la última y nos vamos no entiendo no comprendo en mi cabeza no cabe y lo platicamos en Pájaros en la Alambre como un sujeto como Sergio Andrade está fuera de la cárcel cuando el señor robó violó abusó se manchó anduvo estupro con niñas menores de edad secuestro las mantenía 3, 4, 5, 1, 2, 3 semanas encerradas eso se llama secuestro digo un abogado le puede cuadrar absolutamente todos los delitos y este infeliz continuaría en la cárcel yo sabía que era un tipo detestable pero no a tal grado lo que presentan en la película y creo que no es todo creo que hay muchísima más perversión en este asqueroso ser que yo no comprendo si supuestamente lo tenemos localizado dicen que está en Cuernavaca ¿por qué no se revive alguna de tantas órdenes de aprehensión y tantas denuncias en su contra? se le revive y el ser este debería estar en la cárcel porque era mentiroso manipulador infeliz perverso ególata no, no, no bueno todo lo ha habido y por haber yo no conozco un ser tan asquerosamente detestable como Sergio Andrade y yo no entiendo como uno está en la cárcel y justo hablando de eso a pesar de que el año pasado se dio a conocer sobre una demanda civil en Estados Unidos que involucra a Sergio Andrade bueno pues de eso queremos platicar con el abogado Víctor Rivera como estás bienvenido bien super contento oye cuéntanos o sea Sergio Andrade anda libre cuando le hizo daño a muchísimas chicas no hay manera aunque ya hayan prescrito los delitos de hacer algo no por el momento por los delitos que fue juzgado y sentenciado ya no se puede hacer nada solamente si puede existir algún caso nuevo o algún hecho totalmente ajeno al que ya se juzgó y al por el cual ya se dictó una sentencia si porque además en aquella época si era abuso acoso corrupción de menores ya ahorita ellas no podrían demandar por eso tal vez en Estados Unidos por eso la denuncia civil ¿verdad? si la denuncia civil fue porque no se pudo encuadrar la conducta de diferentes delitos que existían dentro en ese momento como violación o como abuso sexual o como violencia física o maltrato incluso hoy la protección hacia las mujeres es completamente diferente y el día que sucedieron los hechos no se encontraba legislado en esa naturaleza sin embargo yo creo que tenemos que tener algo muy claro él fue sujeto a un proceso y sentenciado tal vez de manera desproporcionada la sentencia que se le condenó no fue la más correcta o con los agravantes que existían ya que después de que conocieron realmente todos los hechos claro y por ejemplo en Estados Unidos está interpuesta la denuncia más no han podido emplazarlo y si no lo encuentras ¿cómo se hace? o sea si no encuentras a Sergio Andrade en ningún lado existe una forma en el cual se hace la búsqueda es búsqueda y localización de la persona en donde se solicita y se informa que todas las autoridades tanto como instituciones informen algún dato de localización de dicha persona relaciones exteriores comisión nacional bancaria o cualquier otra de estas de la misma forma para que puedan tener domicilios de rastreo y pueda presentarse o de manera pública bajo edictos y él pueda darse por notificado obviamente se tiene que agotar primero las primeras instancias para que esto de manera correcta sea legal o sea que en este tiempo en tiempo actual podrían juntarse por ejemplo varias de las chicas y hacer algún tipo de denuncia porque eran parte como de una secta de un clan no se podría hacer nada en otro sentido con otros delitos yo creo que no creo que ya prescribieron varios delitos por la temporalidad que te ha transcurrido probablemente a lo mejor en materia civil daño moral dentro de todo el perjuicio ocasionado y el daño psicológico hacia la persona y hacia la víctima podría trascender pero en materia penal ya lo veo imposible que él pueda ser juzgado por estos delitos pero por ejemplo si tiene mayor fuerza una denuncia o demanda si son más chicas o sea vale igual si es una que si se juntaran varias a lo mejor no siempre va a tener un peso jurídico una demanda colectiva es el nombre correcto en donde se demuestra el modus operandi y que esta persona su conducta es repetitiva dentro de la sociedad y puede ser un peligro inminente para la sociedad y para los jóvenes o para cualquier sector en este caso las mujeres en donde pueda temerse que pueda seguir delinquiendo o pueda ir generando estos conductas y poder tener mayores afectaciones hay algunas que también están molestas con Gloria Trevi sería el mismo caso es el mismo caso la verdad que las dos personas fueron juzgadas dentro del mismo proceso por los mismos delitos por las mismas personas únicamente si existiera una víctima nueva probablemente si podría tener futuro alguna acción judicial pero por los que ya fueron juzgados la constitución o cualquier constitución del país creo que protege esos derechos también de las personas que llegan a ser culpables si porque se dice que actualmente vive incluso con una chava joven entonces en caso de que ella quisiera hacerlo tal vez tal vez se podría pero ahora no no porque en caso de ellos que es un caso nuevo pero ya al principio en el derecho es ninguna persona puede ser juzgada dos veces muchas gracias Víctor Rivera y continuamos con más del otro lado vámonos compañeros gracias Anita gracias Anita familia hoy tuvimos un programa realmente espectacular muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos mañana en el mejor matutino de la televisión que es Salve Show hasta mañana cuídense portense bien se portan mal